Y ya estamos en comunicación telefónica con Nicolás Mantecata, ¿podés creer? Intendente reelecto de San Vicente, lo podés saludar ya, Leo. Lo podemos saludar y además decir que justamente con lo significativo que es el distrito del cual es intendente. Nicolás, ¿qué tal? Buen día. Leonardo Copré te saluda. Aquí feliz por tu resultado. Bueno, bueno, Leo, saludos a toda la audiencia, a todos los que están en el estudio. Muchas gracias. La verdad que sí, contentos por el apoyo, por el acompañamiento, el reconocimiento de los vecinos de nuestra ciudad a nuestra propuesta en todos los niveles, ¿no? Porque la verdad que sí, construimos un acompañamiento muy pero muy importante en la ciudad. Axel Kicillof y Sergio Maza lograron también de los mejores resultados de toda la provincia. Así que estamos muy contentos por ese logro, ese registro que nos invita y nos impulsa a trabajar con más fuerza y con más compromiso que nunca, ¿no? Un indiscutible resultado que da muestra de, bueno, lo bueno que habrán hecho en la campaña, lo que habrán militado. Y insisto yo con la importancia del lugar también, ¿no? Lo que significa para el peronismo ese distrito. Sí, la verdad que es el lugar que eligieron Juan Perón y Evita para descansar, para sonar la Argentina, vieron el sentido de amor, que es el hoy Museo Provincial, quinta, diecisiete de octubre, quinta estadia, acá en el casco de la ciudad, la verdad que es un lugar maravilloso. ¿Sabes cómo se disfruta mucho de ese enedito de amor que vos aludías de Perón y Evita en la novela que hizo Jorge Cocia? En la gran parte de esa novela transcurre ahí y en El Tigre, otro lugar donde Perón y Evita vivieron también. Sí, sí, la verdad que es un lugar maravilloso, son veinte hectáreas. La ciudad es un museo con mucha propuesta cultural, histórica, la muestra libre justo a su mano, el tren presidencial, el mausoleo donde descansan los restos de quien fue tres veces presidente de las argentinas. Así que bueno, es un lugar con mucha historia y muy importante para el pueblo argentino. Y está aquí en la ciudad, así que San Vicente es un pueblo con mucha historia. Nosotros estamos enamorados de esta ciudad y es la verdad que es un municipio muy lindo, maravilloso, que está muy cerca de la capital federal y muy cerca de la provincia que es la ciudad de La Plata, ¿no? Así que estamos muy cerca ahí. Para el que no conoce, la tercera sección electoral, el Conurbano Sur, muy cerca del Gran La Plata, de Florencio. Sí, y allí Nicolás, si no me falla la memoria, fue anunciada la fórmula Néstor Kirchner de Daniel Scioli. Sí, sí, puede ser eso. Hay mucha historia aquí, además, el último acto Néstor Kirchner, reconozco la realidad, lo hizo aquí en el museo, el último acto del Conurbano, antes de su fallecimiento, lo hizo acá para la memoración del natalicio de la ciudad. Nicolás, se nos está cortando un poco la comunicación, tal vez si te acomodás un poquito, hacés la parabólica, salga mejor. A ver, ahí me escuchan mejor. Ahí, perfecto, ahí, perfecto, perfecto. No te muevas. Bueno, Nicolás, ¿y qué tenés pensado para la Intendencia? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo más urgente? No, creo que en todo el trabajo que venimos llevando adelante, hay un planteo de los vecinos, un reconocimiento a todo lo que se ha hecho, que tiene que ver con la sinergia, con la coordinación, y con el trabajo común entre los programas y proyectos que pudimos impulsar con el gobierno nacional, provincial y local, de defender lo que se logró y de seguir trabajando en la agenda de todo lo que falta. Y en esa agenda de todo lo que falta a los vecinos de nuestra ciudad, no nos piden otra cosa que más Estado. ¿Y en qué es ese más Estado? Piden que podamos seguir avanzando en las obras de espacios de primera infancia, de jardines, de escuelas, en infraestructura, en seguir fortaleciendo el gobierno municipal para atender mejor y de mejor manera con los servicios que brinda el municipio. Creo que el desafío que tenemos en esta etapa por delante, y ayer lo charlábamos, y hoy también, y todos estos días estamos haciendo encuentros con los vecinos, en las cazas, recorriendo el hombre de trabajo, etcétera, es lo importante, ¿no?, del contexto político y hacia dónde va nuestro gobierno nacional, ¿no? Hoy tenemos a Axel Kicillof, que es el presidente, y a muchos de los intendentes, ratificando un camino, un rumbo, pero mucho de todo lo que queremos y necesitamos sería imposible si ya tenemos a Sergio Massa como presidente, por eso la importancia de este 19 de noviembre, ¿no?, de que tengamos un presidente que nos permita seguir profundizando esta agenda de más derechos, de tener más educación pública y de calidad, de seguir invirtiendo en educación, en obras de infraestructura. Enfrente tenemos un proyecto político, por ejemplo, que dice afuera el Ministerio de Obras Públicas y que el sector privado va a ser las obras que están necesitando los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Yo no sé quién va a venir a hacer las obras que necesitan los barrios populares o los barrios de la ciudad de San Vicente, quizá de muchos puntos de la Argentina. La verdad que vemos invidables y descabellados estas propuestas del país. Nicolás, una curiosidad. ¿Cómo le fue allí en el distrito a Kicillof y a Massa? La verdad que lograron de los mejores resultados de toda la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof sacó 55 puntos y Sergio Massa casi 51 puntos. La verdad que construyeron dos enormes triunfos y la diferencia entre nuestro gobernador y presidente son los votos extranjeros, ya que en la categoría nacional... A ver, hola Nicolás, se cortó la comunicación directamente... Ahora lo recuperamos. Mientras pensamos, Eli, porque no se nos ocurrió antes, pero se nos ocurre ahora, ir una mañana a hacer un programa del museo ahí que nos contaba Nicolás tan hermoso, con tanta historia, con tanto peso... Donde se hacen muchas reuniones también del justicialismo. Sí, claro. Bueno, Pancho, y los datos que nos daba, muy buenos, ¿no? Con Kicillof, con el 55% y Massa 51%. Realmente son números... Estos números que indican, Pancho, la aprobación de la gestión anterior. Ahí lo tenemos a Nicolás nuevamente. Sí, Nicolás se nos cortó. Sí, sí, disculpen, yo igual estoy en el despacho, así que debería tener buena señal. Pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Bueno, Nicolás nos contabas en los planes a futuro, nos alegramos por eso, el contacto con la barriada, con el contacto... Creo que el secreto es ese, ¿no? Saber qué es lo que piden, qué es lo que necesitan los... ¿Cómo se dice? ¿San Vicentinos? San Vicentino, San Vicentino, sí. La verdad que nosotros tenemos una ciudad, como te contaba, estamos en el tercer cordón, conviven y tensionan realidades muy distintas, ¿no? Tenemos localidades rurales, escuelas rurales, y también tenemos localidades conurbanas. San Vicente localidad es una localidad, como te contaba, con mucha historia, un pueblo más tradicional, Alejandro Cor, con la terminal de la línea roca de Cerro Carriles, es un punto de transferencia muy importante, una localidad más conurbana. Bueno, todo eso convive, tensiona, de la misma manera que el sector agropecuario, el sector industrial, nuestros parques, y por otro lado la zona comercial y gastronómica. Así que yo creo que el secreto es poder trabajar y construir una agenda con todos los sectores, desde el gobierno municipal hemos tenido, al igual que las políticas provinciales y nacionales, políticas hacia todos los sectores, y bueno, escutar y de ahí poder definir prioridades en un proceso participativo con nuestros vecinos para poder llevar adelante las prioridades y transformaciones, ¿no? Eso nos ha hecho, el escuchar nos ha hecho quizá poder equivocarnos menos. Creo que es un valor importante desde la política poder trabajar en estas agendas comunes, y bueno, de ahí empezar a definir prioridades porque tenemos, la verdad que, mucho por hacer, pero a diferencia, y en esto coincido con Sergio Massa, y con Ángel Kicillof, tenemos una provincia, un país maravilloso, una ciudad, la nuestra, que tiene un potencial enorme, y la verdad que uno tiene que generar las condiciones para que ese crecimiento y desarrollo se den en una senda positiva y en beneficio de la mayoría. Bien, Nicolás, te agradecemos por acompañarnos en esta mañana, darnos a conocer lo que pasó allí, la Buena Nueva, y te contentos y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un saludo y un beso enorme a toda la audiencia, gracias. Abrazo. Muy bien, muchísimas gracias.